En listado comparativo logrado desde Medicina Legal, se observa en detalle cómo mes a mes se ha determinado el número de personas asesinadas en Barranca Bermeja, llegando, según este reporte, a 78 la suma de víctimas por homicidio en lo que va corrido de 2022 en el distrito, siendo, según lo allí estipulado, octubre el mes con mayor número de hechos violentos reportados, con 11 muertes por sicariato. El mes con menos muertes fue marzo, con un reporte de un asesinato. Comparando en cifras con el año 2021, octubre también fue el mes que mayor número de muertes violentas registró, siendo el 7 el número de homicidios, mientras mayo y diciembre de 2021 no reportaron muertes violentas. Cuentas que no se obtienen en 2022, dado que todos los meses del presente año se han reportado asesinatos en Barranca Bermeja. En otros datos de este mismo listado de la cantidad de cadáveres por muertes violentas que han ingresado a Medicina Legal este año, se cuenta que en lo corrido de 2022, 16 han sido las personas que se han suicidado y 52 han muerto en accidentes de tránsito. Un total de 146 personas han perdido la vida trágicamente en Barranca Bermeja durante el 2022 entre homicidios, suicidios y accidentes de tránsito. Se espera que la cifra no continúe en aumento.